Mientras espero en el bar Esto pasó hace tres años más o menos Fuimos a encontrarnos con Virginia para organizar el espectáculo Y ella me citó en un bar de Alcala de Naves Bueno, ahora lo conozco, pero en el momento pensé que no podía Pero llegué, me senté en una silla y me puse a esperar Nada de la casualidad porque Virginia no es así, siempre muy puntual Comenzó a tardar, a tardar y no venía, no venía, no venía Y el camarero me empezó a mirar con suspicacia, con alegocía, con maldad Pensando que estaba esperando a una mujer y que no venía Lo que no sabía del camarero es que cuando yo era muy pequeño Y me decía, ah, ya estaba tomando mi madre, ya estaba dándome la teta Inmediatamente, nunca a partir de ese momento esperé nunca a nadie Pero esta vez, para que no pensara más de esta malo Sacré un cuaderno y me puse a escribir un poema Que dedico, con todo entusiasmo, a Virginia Balón Y se domina Mientras espero en el bar Y el cabrón se me hablaba de ella, uy, estaba trabajando Mientras espero en el bar Escribiré este poema Para que nadie pueda dudar Que he venido a trabajar Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que mi deseo no te ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien bendida Saludando a todo el barrio Tiene una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego besar en tus labios Tu cuello, tu sin razón Y tú me dirás, mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermoso verso de amor Que mi bailar necesito Un poema melodioso Que te arranque alguna lágrima Así no podrás dudar Que tu deseo me ama Y luego al verte llegar Tal vez más tarde que nunca Coqueta y muy bien bendiga Coqueta y muy bendida Saludando a todo el barrio Y era una caricia tal Subiendo por tu cintura Luego le sale tu labio Tu cuello, tu cuello Tu cuello, tu sin razón Y tú me dirás, mi amor He llegado un poco tarde Para dejarte escribir Hermoso verso de amor Que mi bailar necesita Que mi bailar necesita Gracias Aplausos Gracias Aplausos 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 Aplausos